El alcalde encargado de Alto de la Alianza se refirió a la toma de calles que se presenta en su distrito. Renato Anahua señaló que se tenía conversaciones por parte de la comuna y algunos comerciantes para cederles el Estadio Maracaná e instalar una feria navideña. Sin embargo, al parecer, las conversaciones no dieron el resultado esperado, señalando que este desorden que hoy se ve es responsabilidad del titular Willy Méndez. Recién me reúno con los funcionarios, pero eso sí, ya se hablaba desde el mes pasado, no, en el transcurso de este mes todavía, de que ya había un compromiso por parte del Estadio Maracaná. Creo que habían tenido una confraternidad, creo, conjuntamente con sus funcionarios y con todos los feriantes, de que iban a viajarlo en las calles. Entonces, veo que este es el resultado de eso, nada más. Mira, eso solo se conoce de manera verbal, de manera verbal, de parte de los comerciantes, que algunos de ellos que no están de acuerdo que se organice de esa manera, ¿no? O sea, de que muchos de ellos ya tenían una forma de cómo trabajar. O sea, porque el año 2011, 2012 y 2013 ya sabían cómo trabajar. Entonces, el caso es de ese grupo de comerciantes, se acercaron a mi persona días antes, ayer, anteayer, en la cual me indicaron de que había una persona que coordinaba con la municipalidad y que cobraba 50 solos. O sea, un tercero. ¿Y sabe de quién? ¿Cómo se llama esa persona? La verdad que no sé. Dicen que es un tal cara cortada, no es de la municipalidad y que está haciendo cobros por el lugar. Pero había fechas que todavía, que el día 19 en la noche ingresarían, que todo ahí. El día de ayer conversé con la gerente de Desarrollo Económico Social, todavía no estaba con la encargatura, entonces se conversó con la gerente, la cual dijo que el día de hoy se reunirían, recién. Pero ya se vertían informes o ya se vertían conversaciones de parte de los comerciantes, en la cual indicaban que la gerente de Desarrollo Económico Social ya sabía de lo que iba a suceder. No se quiere propiciar un conflicto teniendo en cuenta que existen madres y niños al interior de esta feria. Renato Anoago indicó que esta acción debió ser preventiva, y no se puede actuar en algo que ya se ha desarrollado. Es que el tema es que vamos a entrar a un conflicto. Yo cuando paso por ahí no solo veo madres, son niños los que están. Claro, son vecinos del distrito. Si es que vamos a entrar a un tema de mantener las vías limpias, vamos a entrar a un conflicto con los, prácticamente se va a armar un, el tema es anticipado, o sea, las acciones deben ser anticipadas, no deben ser cuando ya hicieron, porque en este momento vamos a tener víctimas. Yo no puedo actuar en algo que ya lo han desarrollado. No puedo atentar contra todos los, más que todo yo me baso a las madres y a los niños que existen. Como el año 2011 ya estaban establecidos, ¿y qué hicieron? Prácticamente intervinieron conjuntamente con la policía, gases lacrimogenales, y el resultado después de uno, del segundo al tercer año, al segundo año se tuvo. Como por ejemplo, niños mal formados, porque había madres embarazadas, yo no voy a hacer eso en este momento. El responsable debería, tendrá que responder en su momento, porque ya estaba en su, anoche prácticamente, fechas cuando yo no estaba con la encargatura todavía. Finalmente el alcalde encargado señaló que pedirán el apoyo de la policía y personal de Serenazgo, teniendo presente que estas ferias no solo son concurridas por los compradores, sino que son imanes de ladrones que merodean en los alrededores. Uno de todo esto es, trae el tema de inseguridad, el tema de la delincuencia, entonces simplemente solicitar la intervención también a la policía, el apoyo y de parte de los serenos también, simplemente el bienestar de la población, porque a la final siempre se ha conocido que en estas fechas el tema de los bolsiqueos, el tema de los arrabatos, de todo sucede, entonces lo único que se puede velar en estos momentos es el tema de la tranquilidad de los que concurren prácticamente.